Estamos acá en Cartocor, este es el tercer año consecutivo que tenemos la grata posibilidad de sumarnos al 11 por todos a través de la iniciativa del canal, la invitación en su momento y de una decisión que surgió del Comité de Relaciones con la Comunidad de la Planta pero que se materializa gracias al aporte de todos los colaboradores de los distintos sectores. ¿De qué manera van a estar colaborando? Este año con la donación de mil cajas y 150 cestos ecológicos que permiten hacer separación en origen de los residuos durante la jornada. ¿Qué pueden decir de 11 por todos y en estos años que han brindado también su apoyo? Bueno, más que nada que es una acción a nivel de Paraná que realmente nos invita, más allá de que la solidaridad se construye todo el año, que nos invita al menos una vez en el año a pensar en el otro de una manera distinta y que como empresa nos permite hacernos partícipes de esa solidaridad y legitimar aún más una acción que invita a todos los sectores independientemente del sector público, privado, de las organizaciones sociales, así que es una buena manera de cerrar el año. Evelin, jefe del área MAPI, nos dedicamos puntualmente a hacer acciones referentes al medio ambiente, al cuidado del medio ambiente, fomentar lo que es la educación ambiental y en este caso puntual, trasladar la separación en origen, como decía Evelin, que hacemos adentro de la planta, trasladarlo a esta campaña solidaria que se va a realizar el fin de semana próximo. Y la misión es importantísima, llevar este mensaje en esta multitudinaria fiesta de la solidaridad. Y sí, justamente fomentar la separación de residuos y obviamente aportar siempre desde algún lugar, apoyando y brindando lo que podamos ayudar, en este caso puntual la donación de cestos y cajas. Estoy en el área de MAPI, Medio Ambiente, Higiene y Protección Industrial, soy analista del sector, hace 25 años que estoy en la empresa y sí, yo creo que lo que ustedes encaran como canal a nivel ciudad, despierta en sí, en todo el interés de poder ayudar al otro y yo creo que cada uno se siente realizado al poder dar o donar algo hacia la otra persona, que la otra persona se sienta feliz, nosotros también nos realizamos al hacer la ofrenda o la entrega que podemos hacer. Y bueno, como el eslogan de ustedes dice, ayudar hace bien. Totalmente, la verdad que desde que yo entré a la empresa, una de las cosas que me ha sorprendido mucho es la solidaridad que la empresa tiene hacia la comunidad, porque no es solamente con respecto a este caso, el tema de las cajas, sino también al compromiso en la educación, por ejemplo, el tema del medio ambiente y muchas otras cosas que se tratan dentro de la empresa, que la tratan, digamos, en este caso, por ejemplo, con la donación, pero también en la parte de educación, como dije, en las escuelas se fomenta mucho. Yo hace 30 años que trabajo y siempre Cartocor, con respecto a lo que es ayuda, siempre estuvo a la vanguardia. Yo directamente pertenezco al sector de producción, indirectamente, o sea, estoy en la máquina que no fue la que hace la producción de las cajas justamente hasta que se donan, pero estamos en el mismo sector. Con respecto a lo que es ser solidario, uno siempre trata de darle al otro lo que le sobra o, como era, para reconfortar el alma de cada uno. O sea, es lo lindo que uno, es la ganancia propia. Es importante ayudar al prójimo, ¿no es cierto? Y Cartocor siempre lo ha hecho de muchas formas y, neto, nos sentimos orgullosos todos. Y, dénse por todos, ¿qué es lo que le ha dejado durante tantos años? No, yo veo que hace las cosas bien, por eso todos los años vuelve a reiniciar, a hacer las mismas cosas, hay que decir que trabaja bien. Por eso todo el mundo ayuda y lo ve la ciudad, lo vemos todos. Brindando también tu apoyo y tu acompañamiento a esta cruzada solidaria. Sí, yo lo vivía de afuera hasta hace un año y vivirlo de adentro es algo distinto, ver cómo Cartocor se solidariza con los que no tienen, con los que no pueden. De esta manera es... ¡Suscríbete al canal!